Su café, madame. Eres muy galante, Octavio. Qué graciosa que es usted. Fue muy buena la idea de inventar a Octavio. Por momentos hasta yo misma me lo creí. ¿Es usted una gran actriz? Hice un gran esfuerzo, Peter. Pero sí reconozco que la idea de inventar a Octavio fue la mejor para deshazarme de Bruno. O sea que todo fue plan de ustedes dos. Así es. Juntos nadie nos detiene. Es un honor que me hace, madame. Y lo dices así de fresca. ¿Y por qué me voy a avergonzar? Fue un plan perfecto. Por tu culpa, mi papá se fue. Él se fue porque quiso. Bruno es el hombre más picón de la Tierra. No le gustó perder y se fue. ¿Y yo no lo voté? Octavio lo hizo. No me hagas reír, Peter. Te me caíste, Peter. ¿Cómo te has podido prestar para semejantes intrigas? Aprende de Berta. Ella sí sabe cuál es su lugar. Lamento si la defraudé, señora Isabela. No tengo que disculparte, Peter. Hijita, te recuerdo que en esa época Peter no estaba a nuestro servicio. Me ayudó solamente por amistad. Mi papá se fue triste y solo, mamá. Tu papá jamás estará solo. Y eso de triste, solo cuando le conviene. ¿Por qué lo hiciste, mami? Justo ahora que comenzábamos nuevamente a ser una familia. Te ahogas en un vaso de agua. Toma el desayuno. No quiero desayuno. Su café descafeinado. No quiero café. Y ogul griego. No quiero nada. Sería natural. No, no. Isabela. Déjate de tonterías. Tienes que comer. No quiero que me atienda Peter. Solo quiero que me atienda Berta. Qué rico, Berta. Tú sí sabes cómo preparar el desayuno. Eres lo máximo. Gracias, señora Isabela. Y sobre todo, sabes muy bien cuál es tu lugar. No como otros. ¿Comenzamos de nuevo? Ay, mi dolor de cabeza. Berta, por favor, tráeme mis pastillas. Enseguida, señora. ¡No! Que te las traiga Peter. Tú tienes a Peter para que te atienda. Al mayordomo traidor. Isabela, por favor, déjate de juego. ¿Quieres? Este no es ningún juego, mamá. Tú quédate con Peter. Y Berta será mi personal attendant. Ay, Berta, ya. No te preocupes, por favor. Nosotras juntas la vamos a pasar mucho mejor que mi mamá con Peter. Siéntate. Yo soy parte de la servidumbre, señora. Y yo soy muy democrática. Siéntate, por favor. Prefiero mantener mi lugar, señora. Ay, ya, Berta, siéntate. Yo soy muy democrática. De paso me sirves un juguito. Gracias. Qué linda mi Berta. Gracias. A ver, conversemos de algo. Cuéntate un chiste. No sé, señora. Ya, pues, Berta. No puede ser. Cuéntate un chistecito. ¿Qué le dice un semáforo a otro? No sé. No me mires, que me estoy cambiando. No entiendo. Disculpe, señora. No soy buena para contar chistes. Ya sé qué es lo que pasa. Es tu uniforme. Es negro. Es tétrico. Parece de luto. El negro se ensucia menos, señora. No. Lo que tú necesitas es algo más alegre. Algo más pinky. ¿No es tan linda, mami? ¿Pero qué haces eso, Isabela? Ay, este uniforme es mucho más alegre y pinky. Y Berta está feliz, ¿no es cierto, Berta? Pero, ¿cómo va a estar feliz? ¿Qué tal esa guachafada? La estás humillando. No la estoy humillando. Yo sé lo que hago. Tú ocúpate de Peter. Que yo me quedo con mi Berta. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. ¿Berta? ¿Berta canta? Lo siento, señora. No me sé la letra. Sí te la sabes. Yo solo quiero mirar los campos. Yo solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pinky pinky. Yo solo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero cantar. Entonces yo le dije a mi gordito, no, no quiero. Si es barato, no me gusta. No me des nada. Pero mi gordito, que es bueno y me quiere y me adora, me dijo, yo me quiero casar contigo. Te voy a regalar todo lo que tú quieras. Carísimo, yo le dije ya gordito, me caso contigo. No como ese Gillo. Qué malo que es mi primo, pobre Estela. Siempre le dice cosas, le promete cosas. Nunca le da nada, pobre Estela. Es una víctima, no como yo. Tengo el esposo perfecto. Yo lo quiero. ¿No es cierto, Berta? Yo no pienso nada, señora. El otro día le pedí un elefante de África. Lindo, porque me parece que deberíamos tener una mascota adecuada en la playa. Me parecería lindo ir a ella, en un elefante. Imagínate en cambio de carros, usar elefantes, usar camellos, usar serpientes en las fiestas. Lindas, llenas de pu...